Varios conductores que durante la mañana circulaban por inmediaciones de la Universidad Nacional en Medellín sufrieron serios aprietos por cuenta del fuerte aguacero que en cuestión de minutos inundó las vías y tumbó árboles. El conductor de este taxi intentó seguir su recorrido, pero a medida que intentaba avanzar, el agua lo dejaba más aprisionado y sin salida. Una situación similar vivió el conductor de un camión a la altura de la 65 que tuvo que hacer uso de la fuerza y potencia de su vehículo para pasar por esta vía que terminó convertida en un río. El agua cubría todas las llantas. En zona céntrica de la ciudad, el conductor de un bus de servicio público que cubría la ruta Medellín-Itagüí ante lo mojado de la vía perdió el control del vehículo y chocó contra un poste de energía. Por fortuna, en el lugar solo se presentaron daños materiales. Los pasajeros y el conductor evacuaron el bus por sus propios medios. En la vía regional a la altura de la estación Madera del Metro, dos carriles tuvieron que ser cerrados durante varios minutos tras un choque en el que resultaron implicados tres vehículos. Organismos de socorro atendieron las emergencias que fueron reportadas a través de la línea 123. Gracias por ver el video.